Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy me gustaría inaugurar una sección que en realidad no es tanto algo nuevo, pero sí algo más ordenado, donde voy a estar hablando de mis experiencias con diversos juegos o eventos, dando recomendaciones y opinando sobre noticias del universo gamer más que nada. En este caso, para comenzar esta sección, nos toca hablar de un tema un tanto delicado, podría decirse, que es ya la conocida demanda que se le ha hecho a la gente que mantuvo los servers online de Shin Megami Tensei Rei Majin, el famoso RPG. Pero antes de todo esto, me gustaría comentarles dos experiencias interesantes que tienen que ver con la música y los videojuegos, así que empecemos con todo para después entrar en el debate serio de nuestra querida saga. Muy bien amigos, entonces me gustaría comenzar este video comentándoles dos experiencias, una reciente que tuve hace poco y la otra un poco más vieja ya desde hace años, con la música de los videojuegos. Pude asistir a dos eventos multitudinarios, gracias a Dios, que tuvieron que ver más que nada con la saga de Final Fantasy, pero que también involucraron música de otros videojuegos, lo cual la verdad que fue una sorpresa bastante grata. La primera fue la grata visita que tuvimos en mi país, en Argentina, del concierto llamado Distant Wars. Bueno, para los que no conocen Distant Wars, voy a hacer lo más concreto y breve posible. Es un concierto que lleva la música de Final Fantasy a diversas partes del mundo. Obviamente que primero comenzó en Japón, como un concierto por ahí reducido, era un evento exclusivo de Final Fantasy, y tenía que ver con el lanzamiento de Final Fantasy XI, el primer Final Fantasy Online. En ese año, 2002 más o menos, salió el Final Fantasy XI, que además tenía una canción en su voz titulada Distant Wars. Bueno, este fue el comienzo como de esta movida, y después este evento empezó a expandirse cada vez más y a presentar música de otros Final Fantasy, como por ejemplo, bueno, el 5, el 4, el 3, el 1, etc. Hasta el 10 y más. Por lo general son creaciones de Nohuo Uematsu, el autor de la banda sonora de gran parte de los Final Fantasy. Y bueno, justamente este evento tuvimos la gracia que se presentó en 2013, en la Argentina, en una época donde yo por ahí no tenía demasiado dinero, por así decirlo. Recién estaba dando mis primeros pasos, por así decirlo, en el mundo del trabajo. Entonces, bueno, pude ahorrar, digamos, lo poco que pude ahorrar lo invertí ahí. La verdad que no sé si estaba tan cara la entrada, pero bueno, ahora les voy a mostrar igual la entrada para que la puedan ver. Tuve el agrado de asistir, hacía mucho frío ese día, pero no importó, fuimos igual al concierto y la pasamos espectacular. Y encima tuvimos la sorpresa de que contamos con la visita de Nohuo Uematsu en persona. Entonces fue algo totalmente movilizador para mí en ese momento, porque ya venía fanatiqueando a full con Final Fantasy. Y bueno, fue un momento increíble, la verdad. Muy, muy emotivo. Tocaron canciones de toda la saga, de toda la saga con arreglos nuevos, que bueno, después fueron poniendo en discos, obviamente, que se fueron lanzando a medida que pasaron los años. Inclusive ahora están de gira con directamente un concierto totalmente enfocado a Final Fantasy VII Remake, a la música de ese juego. Y la verdad que le está yendo muy bien a lo que es este show, que por lo general tiene diferentes formaciones en lo que es sus presentaciones, diferentes formaciones de orquestas, digamos. Aquí había muchos músicos que eran argentinos, que son argentinos, que participaron del show, que tuvieron que aprenderse las canciones de Final Fantasy para poder interpretarlas. Pero bueno, eso habla muy bien de lo que es el Lost de videojuegos, ¿no? Que ya llega un punto donde es posible traspasarlo, traspolarlo a la música que escuchamos en cualquier momento, porque no deja de ser eso, en realidad, ¿no? Una música totalmente armada, totalmente elaborada, y que cualquiera puede tocar, puede interpretar, y puede rearmar a gusto, ¿no? Además, obviamente, lo que es la obra de Nobuo tiene mucha, digamos, mucha orquestalidad, entonces se puede hacer con una orquesta grande y suena espectacular. Es muy orquestal la música de Final Fantasy. Pero bueno, esa fue la primera experiencia, fue un evento espectacular, audiovisual encima, porque traía video, cada vez que ponían una canción, yo ahora estoy poniendo videos para que lo puedan ver, de un compilado que yo armé, en ese momento con la calidad horrible de los videos de YouTube, pero bueno, es lo que pudo salir para tener de recuerdo, ¿no? Pero nada, básicamente, para que sepan que existe esto, que gira alrededor del mundo, y esperemos, no sé, algún día que vuelvan, pero es muy difícil, lo sé, así que bueno, fue uno de esos eventos únicos en la vida, por así decirlo, y gracias a Dios lo pude aprovechar. Decía, con cada tema iban poniendo un compilado del juego al que correspondía, y la verdad que era muy emocionante ver las imágenes en pantalla, ver la orquesta, cómo interpretaba los temas, que la verdad que jamás me iba a olvidar. Había uno de los violinistas, que supongo yo que debe ser así, como una especie de violín líder, la verdad que no desconozco un poco de lo que es la organización de una orquesta, pero yo supongo que debe ser algo parecido, que la verdad que era impresionante ver la pasión que le ponía a esa persona para interpretar las canciones de un videojuego, que es algo que también quería comentar, que por ahí, en una época hubo, no sé si decir cierto prejuicio, pero no es algo común, ¿no? No era algo común por ahí escuchar o interpretar inclusive música de videojuegos, y bueno, esta persona que por ahí desconocía totalmente este mundo, o por ahí no, no sé, pero era partícipe de esta orquesta, interpretarlo con tanta, con tanto fervor, ¿no? Como si fuese, no sé, la mejor de las obras, del mejor de los compositores de música clásica, una cosa así. Y bueno, eso por lo menos a mí, me causó, digamos, una sensación muy especial, e incluso había gente que estaba llorando, yo tenía al lado mío dos chicas que estaban completamente llorando, por ejemplo, en la canción de Aérit, si no me equivoco, y en algunas más inclusive, y gente grande también. Nada, eso demuestra un poco, digamos, lo atado que estamos a ciertos momentos que estaban representados justamente en la época de los RPG viejos por la música. Solo por la música, porque no había voces, ¿no? Porque era solo texto, y audio, y música. Pero bueno, nada, no me quiero esplayar porque empiezo a hablar de esto y sigo, 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 cinco horas. Tengo acá en la mano la entrada, que a ver si la puedo acercar a la cámara y que se enfoque. Está cortada solamente en este pedacito de acá, que es lo mejor porque me guardaron casi el total de la entrada. A ver si la puedo acercar un poco más, dice el precio también. Pero bueno, se los leo yo porque no sé si se vio. 250 pesos argentinos en esa época. Nada, una de las cosas que obviamente, como decían, me van a quedar para toda mi vida y no lo voy a olvidar jamás, ¿no? De aquí en más, no sé, si viajo por algo por el estilo y justo tengo esas casualidades de que esté el Distant Worlds en algún lugar de la Tierra, obviamente haré todo lo posible por verlo, pero bueno, como decía, es algo increíble. Y lo más importante yo creo de todo esto fue la presencia de Nobu. porque bueno, es una persona grande ya, sabemos cómo viene la mano con eso y ella poder tener la chance de estar en una misma, en un mismo cuarto, en una misma sala con ese, con esa personalidad tan grande de los videojuegos es impresionante. aparte tocó un tema, o sea, habló, habló con nosotros, con la gente, alzó la bandera argentina cuando empezó, eso me olvidé contarlo y ahora voy a ponerles el video, alzó la bandera argentina porque era obviamente el día de la bandera de nuestro país, entonces, no sé, todo fue mágico, fue mágica la noche, no puedo decir nada más, no soy habitué a usar esa palabra para escribir recitales ni nada por el estilo, pero fue una noche llena de magia y llena de fantasía como corresponde, ¿no? Bueno, esto me lleva a hablar ahora de mi experiencia más reciente que es también una recomendación que les hago, bien, voy a hablar de una orquesta que aquí en la Argentina ya es un poco conocida, por así decirlo, yo la conozco desde hace muchos años cuando era habitué de los eventos de anime, convenciones que se hacían acá en la Argentina, que, bueno, iba con mis amigos como quien dice, al principio como espectadores obviamente y luego pudimos tener la chance de tener un pequeño emprendimiento, no me voy a meter en eso, pero podíamos vender algunos artículos en esos eventos, ¿no? Bueno, la cuestión es que comencé a escuchar esta orquesta hoy en día que se llama Power Up, la pueden buscar en Instagram, voy a estar dejando el Instagram y algunos otros enlaces abajo en la descripción y hace muchos años que no los veía, que no veía en vivo la música que interpretan, que es música de videojuegos, música de anime, música de películas, y bueno, tuve la chance esta vez, saqué la entrada y fui a un hermoso lugar que se llama Auditorio Belgrano, que queda en la ciudad de Belgrano, justamente aquí en la Argentina, en Buenos Aires. Bueno, para mi sorpresa, señores, era un evento exclusivo de Final Fantasy, pero hubo algunos bocadillos por ahí de otros RPG, por ejemplo, Chrono Trigger, obviamente, que la verdad que nos pusieron muy contentos a todos los que estábamos presentes ahí porque éramos fanáticos todos, me di cuenta al toque de qué estábamos hablando, es hermoso cuando pasa eso, cuando hay una conexión entre todo el público y también los artistas que están en el escenario, cuando todos sabemos de qué estamos hablando, cuando decimos una palabra, cuando decimos, no sé, el nombre de una canción, cuando interpretamos un acorde, es impresionante, la verdad que es una cosa, una de las experiencias más lindas que te pueden pasar como persona yo creo que es esa, el poder compartir tanto con tanta gente, porque son eventos más que nada masivos, no es que por ahí estás con tus amigos o estás con tus familiares y bueno, puede haber obviamente una complicidad o una conexión, pero cuando hay completos desconocidos, no sé, es muy raro, es una cosa que yo les recomiendo que si pueden, si tienen la chance lo experimenten, porque es increíble, pero bueno, dejando al lado ese mensaje que iba a dar, lo que más me sorprendió y que es lo que nos motiva hoy al día a hablar aquí en el canal, es la música de Persona 5, no tenía idea la verdad, porque hace mucho que justamente como decía no escuchaba la banda, la orquesta y me sorprendió muchísimo y me encantó, me encantó el agregado de la voz, si mal no me equivoco es Flavia Power, la chica que canta con Mariano, el líder de la orquesta, la verdad que son dos genios y bueno, justamente interpretaron temas de Persona 5, Life Will Change y Wake Up, Get Up, Get Out There, que es la intro de Persona 5 justamente, la verdad que nada, no puedo, no tengo palabras para describir el momento, fue increíble y nada, les recomiendo si la orquesta va a su país porque sé que viajan a otros países también, si mal no me equivoco estuvieron en Chile, en España, así que nada, es muy probable que en algún momento salgan de gira por Latinoamérica o por América del Sur, yo sé que tenemos muchos integrantes de acá del canal, de la comunidad que son de México, por ejemplo, de Chile, de Uruguay, de Brasil, etcétera, vuelvo a recomendarles Power Up, si lo pueden ir a ver, espectacular, espectacular show, señores, ahora se van a estar presentando en noviembre, yo ya tengo mi entrada por ahí, reservada, así que nada, si pueden ir a verlos, van a estar en el Opera, si mal no me equivoco, acá en Buenos Aires, obviamente, pero bueno, como les decía, tienen las redes aquí abajo, los pueden seguir y fijarse si van a su ciudad, a su país, y bueno, vivir uno de estos momentos que describía recién, y la verdad que son únicos, porque no hay, no hay bandas ni orquestas con calidad que hagan música de videojuegos, que interpreten la música que nos encanta escuchar todo el tiempo, así que nada, vayan, es lo único que puedo decir, lo único que puedo decir desde acá, obviamente, estuve dejando algunos videos para que los vean, cualquier cosa me pueden preguntar sobre cualquiera de estos temas, y lo podemos ir charlando, digamos, en la comunidad, en Twitter, o en donde sea que estén, porque los voy a encontrar, ah, bueno, dejando de lado todo esto, vamos a hablar ahora sí, de esta cuestión increíble que es la demanda, la demanda que ha hecho, han hecho mis amigos de Atlus, no, mentira, ha hecho Atlus que la verdad que parece que está, no sé, está totalmente al pedo y revisa lo que hacen los demás porque salieron de la nada con esto, en realidad no sé si de la nada porque ya supuestamente, según lo que dice acá la crónica que estaba leyendo hace un rato, está desde el 2020, ¿no? una cosa así, 2020, 2021, la demanda, la supuesta demanda, a ver, quiero, quiero dejar en claro que desde acá, desde mi posición, por así decirlo, a ver, ¿qué puedo decir? Primero, no me gusta, obviamente, me desagrada totalmente que una compañía que gana mucha plata o cifras diferentes a las que estamos acostumbrados a manejar todos nosotros, nada, se haga problema por su propia base, su propia base de fans tratando de rescatar un proyecto que les gustó tanto, ¿no? Es lo mismo que yo diga, no sé, que pase algo con FF11, por ejemplo, ¿me entendés? O sea, es una compañía contra un grupo de gente y son sus fans encima porque les gusta el producto, o sea, lo que hacen es porque aman el producto técnicamente. Si no hay fines de lucro, si no se lucra con la propiedad intelectual del otro, ¿me explico? No, no debería haber ningún tipo de problema. Lo que sí es muy difícil y en esto hay que tener mucho cuidado es que a mí, como a un montón de gente, no le gustaría que usen obviamente su propiedad intelectual para otra cosa sin su consentimiento. Esto queda muy claro, ¿no? A nadie le gustaría. Y hoy en día, como hay tantas herramientas, por así decirlo, en YouTube, inclusive, en cualquier red social, en cualquier plataforma, contra la piratería, contra el copyright, ¿no? Perdón, con el copyright. Bueno, las opciones son te tumban el video, te tumban el contenido o te pones de acuerdo con el creador para utilizar su contenido o te pones de acuerdo con el creador si lo vas a monetizar para pasarle una porción. Hoy en día, inclusive, YouTube tiene un sistema para los que no lo sabían que te permite monetizar con compañías, por ejemplo. Si es que ellos tienen ese contenido monetizado también. Por ejemplo, si yo pongo un video acerca de, no sé, las películas de Persona 3, por decirlo de alguna forma, Atlus tiene la potestad de monetizar mi video y sacar esa plata, esos mínimos centavos que se ganen para ellos. me explico sin ningún intermediario sin tener que agarrar y decir a ver flaco ¿qué estás haciendo? Y yo tener que decirle no, perdón Atlus estoy usando tu video. No, ¿me explico? Tiene esa opción para agilizar las cosas. Pero bueno, en este caso este grupo de personas que estuvieron reviviendo Reimagined perdón, Imagined vamos a poner las cosas claras que se le pusieron Reimagined porque es justamente una reinvención de lo que ya estaba. Ya eso por empezar es algo raro. Yo tenía el artículo acá. Supuestamente esto dice que bueno el Jimmy Abitensei Imagined cerró en 2016 ¿no? Y en el 2020 un grupo de fans que conocidos como Requiemu Games decidió resucitar el Imagine Online bueno le pusieron un nuevo launcher ¿sí? Y usaron unos servidores que imitan obviamente los del juego original. Como desconozco el juego en sí no sé si le pusieron cosas nuevas o no pero está interesante eso verlo porque también tiene que ver con la demanda si vos no usás el contenido porque a ver gente para que se entienda hay una una especie de cláusula que habla sobre rescatar y esto es otro tema que quería mencionar rescatar videojuegos ¿a qué refiere rescatar videojuegos? A esto justamente cosas de Abandonware por así decirle no sé si conocen el término Abandonware pero tiene que ver con juegos que ya dejaron totalmente de correr en sistemas por así decirlo pero se han ido rescatando con el tiempo y no se ha tenido que poner un peso por eso ¿me explico? no sé no ha habido ninguna demanda ni nada porque es contenido que ya pasa a ser como si fuese una obra de arte por así decirlo que va a un museo una cosa así es como rescatar algo que está en extinción por así decirlo ¿no? para que se entienda bueno esta cláusula es muy finita es muy flexible ¿me explico? entonces puede pasar que haya ciertas betas legales que pueden beneficiar o no a la gente que hace este tipo de cosas en este caso si vos hiciste algún cambio en el juego que estás tratando de rescatar y ahí ya la cagaste ¿me explico? porque no es el producto real sino que estás modificando la propiedad de otro ¿se entiende o no? por ejemplo yo agarro no sé el Prince of Persia leo ese y no sé le cambio los models pongo cualquier cosa ¿no? que es como si fuese un room hack ahí está eso es lo que no me salía es un room hack bueno y en este caso es más o menos eso si se modificó en algo el producto y ya es un poco más difícil que corra por esa cláusula de salvataje de videojuegos bien eso es algo muy importante a la hora de la acusación ¿no? bueno según lo que dijo Atlas han causado y seguirán causando un daño irreparable a Atlas o sea los hicieron mierda los mataron les están robando a mano armada a menos que el tribunal lo impida o sea es como un lloreo es como un llorisqueo ¿no? a menos que me ayudes me van a seguir matando bueno y escuchen esto la compañía de videojuegos solicita el cierre inmediato de todos los sitios webs hasta ahí vamos bien no pasa nada pero una indemnización de hasta 25 mil dólares por cada infracción que decía el tribunal ah boludo son 25 mil dólares por cada infracción los pago yo pero los pago yo ¿cuánto querés? ¿querés 50 horas después de ver el resto? es 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 un desastre esto es es un total caos encima lo peor de todo lo peor de todo bueno abajo después el artículo habla de la preservación que era la palabra que a mí no me salía pero bueno yo dije salvataje etcétera que habla de 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 cómo es justamente salvar los juegos viejos ¿no? para que sigan existiendo bla 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 a ver gente mi opinión básicamente consiste en que se tiene que cuidar la propiedad intelectual en eso estamos de acuerdo no no me parece mal pero hay caminos y formas para hacer las cosas que que por ahí son más viables ¿no? en este caso una empresa contra un grupo de fans nada me parece un poco desigual ¿no? lógicamente porque es difícil ahora que el tribunal no falle a favor de la empresa es muy difícil diferente sería el caso si solo pidieron que si solo piden que cierren los servers que no me parece mal ¿no? es algo a lo que cuando vos haces un room hack o haces cualquier cosa qué sé yo una a ver una traducción como estamos acostumbrados a ver traducciones al español traducciones al inglés cuando haces eso estás a ver cómo decirlo no 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 en peligro pero sí arriesgando arriesgando tu tiempo ¿no? y un montón de otras cosas en saber que después la empresa te puede quitar el contenido borrar todo lo que todo tu trabajo y el de todos tus seguidores todos tus amigos todos tus colegas o incluso terminás el parche que es lo que pasa ahora terminás el parche de Persona 4 ¡pum! van a sacar Persona 4 en español ¿me explico? a ver es tiempo perdido pero bueno es a lo que te atenés cuando haces este tipo de cosas este tipo de proyectos nada es algo que sé bastante porque tuve tuve la chance de participar de algunos proyectos de traducción es en donde estamos parados no no hay no hay otra por lo pronto no no me gusta obviamente tener que dar esta esta opinión o estas noticias pero Atlus tiene las de ganar en ese tema no hay otra por más de que se disfrute el juego por más de que no tenga planes inclusive por más de que no tenga planes porque por ahí también leí que me dejaron un comentario que decía ¿pero Atlus tiene planes para eso? y capaz que no capaz que no pero no importa ¿me explico? es la propiedad de ello no se puede hacer nada contra eso es así lamentablemente es así pero bueno nada quería darles mi opinión porque hay un par de cosas que son que son importantes mencionarlas porque todo el mundo lo primero que dice es oh che Atlus se llena de plata y va le quiere sacar plata a esta gente y encima destruye todo lo que hicieron si está bien pero ponete a pensar que es lo que harías vos en el lugar de ellos por ahí no con estas formas ¿no? no ponía estas multas millonarias porque la verdad que 25 mil dólares por cada infracción ponía que le pusieron tres infracciones lo matan a una persona común lo matan pero bueno son cosas que pasan y con las que tenemos que convivir hoy en día en el ambiente con todo esto de la tecnología la verdad que cada vez es más la protección de contenido y bueno hay que leer bien las cosas antes de justamente lanzarse a crear contenido ¿no? y más si lo vas a monetizar o algo hay que tener cuidado y obviamente el día de mañana vos también vas a saltar en protección de tu contenido no me acuerdo ahora si quedó algo más en el tintero por decir sobre este tema tengo algo bollando acá pero ahora no lo recuerdo que capaz que después lo deje en los comentarios por si alguien lo quiere seguir debatiendo o seguir viendo pero bueno seguiremos igualmente justamente viendo qué onda con esto en el futuro a ver cómo evoluciona qué es lo que pasa después había una cosa más para cerrar una noticia sobre un supuesto remake de Persona 3 ahí me acordé lo que quería puntualizar era un ejemplo en realidad sobre el tema anterior para cerrarlo ahora si totalmente lo que pasó ahora con GTA de la persona el youtuber que supuestamente filtró el GTA 6 que lo fueron a buscar o no sé qué cosa rara pasó ahí o que lo van a demandar y no sé cuánta plata le van a sacar y yo en otro tiempo no pasaba o sea es totalmente es una locura más encima ahora con los insiders que hay filtrando cosas todo el tiempo todo el día de esta gente por sobre todas las cosas de Marvel dejémonos el joder viejo dejémonos el joder ya cualquier cosa es una filtración pero bueno a la mierda con eso me fui por las ramas remake de Persona 3 yo te la hago corta se la voy a hacer corta gente qué puede llegar a pasar por ahí leí que van a rehusar los assets de Persona 5 para hacer Persona 3 el remake si puede ser que lo hagan ya lo han hecho de Persona 3 a Persona 4 rehusaron la mayoría de los assets es exactamente el mismo juego nada más que cambiado por dos o tres boludeces pasó si pasó tardó mucho no en esa época no tardó nada y más si tenés todos los assets si vos agarrás todo lo tirás y tenés un porcentaje enorme porque los assets son los que más tiempo llevan para que se den una idea ¿no? es como todo lo que va a plagar tu mundo que cuando ya tenés la interfaz y ya tenés digamos todo lo que es el motor y etcétera etcétera listo agregás assets agregás cosas árboles negocios todo ese tipo de gilada ¿no? otra cosa acaba de mencionar tenés que hacer el área específica ¿no? el área igual toda y por así decirlo no es tan difícil ¿no? además se visitan menos áreas en ese juego si es un remake que va a estar digamos más cerca de ser un remaster que un remake es mucho más fácil inclusive ¿sí? así que la verdad que soy optimista con ese tema con ese tema soy muy optimista ahora la pregunta que le hago a todos ustedes y que pueden dejar la respuesta acá abajo en la caja de comentarios es ¿quieren un remake de Persona 3? ¿o quieren Persona 6? qué buena pregunta que dice no fuera de jodá ¿qué es lo que quieren? porque si arrancamos con los remakes si arrancamos con los remakes y está bien que empiecen con el 3 ¿por qué? porque en su momento como dijimos todos es como una especie de Final Fantasy 7 de Atlus entonces ¿por qué no hacerlo? después obviamente Persona 4 y Persona 5 vendieron un montón pero es como que el 3 guarda esa esa aura esa mística de decir persona 3 es el mejor de todos ¿viste? nada la verdad que es un muy buen comienzo para empezar con los remakes obviamente todos desde acá queremos un remake del 2 no me van a mentir yo sé los conozco a ustedes los conozco a todos fuera de jodá queremos un remake del 1 y el 2 se lo merece pero bueno a nada es así o un Persona 6 ¿por qué no un Persona 6? ya fue Persona 5 listo ya está ya lo explotaron una bocha ya está es hora que se pongan a laburar en Persona 6 pero la diferencia está en eso que yo les marqué si van a reusar las cosas de Persona 5 va a ser más fácil va a ser más rápido por ahí hasta pueden optimizarlo de mejor manera porque pueden usar el mismo tiempo que les toma hacer un juego nuevo ¿sí? en optimizar lo que ya tienen ¿sí? porque agarran todo lo de Persona 5 como dijimos recién está bien pero además de agarrarlo vamos a hacerlo vamos a retocarlo vamos a hacerlo lo más diferente posible ¿no? de Persona 5 para que sea Persona 3 remake ¿se entiende más o menos lo que digo? por eso me parece que no está mal la idea de empezar con Persona 3 para un futuro remake así que bueno nada gente les dejo planteada esa pregunta estas fueron dos noticias sobre las que quería comentar y dos experiencias que también quería mencionarles dejo mi consejo y dejo también mi opinión y además también dejo esa pregunta aboyando que no se me hagan los giles y contestenla a ver ¿qué es lo que quieren? Persona 6 o Persona 3 agarro esa lista de gente que dejó los comentarios y se la mando a Atlus se la mando a Atlus y le digo que le cobre 25 mil dólares a cada uno de ustedes mentira mentira no va a pasar pero bueno le mando un abrazo gente los veo a la próxima con más información seguramente estamos un poco dejados con el tema de análisis pero bueno por ahí nos estamos tomando un tiempito más como para escribir algo bueno porque la verdad que no da por ahí andar posteando contenido todo el tiempo y decir ah esto tiramos esto y tenemos un montón de visto no, no da queremos armar cosas que por ahí dejen algún mensaje o algo en relación a todo lo que nos gusta a nosotros así que nada nuevamente los saludo y los veo la próxima entonces con otro gran video seguramente del canal modesto el pibe les mando un abrazo a todos y cuídense por favor los veo pronto